Hola, que tal amigos de su página Nueva Visión, traemos para ustedes una emisión más de su noticiero 10 de 10, trayendo las noticias más relevantes de la zona norte y la región. Comenzamos. Una de las noticias tan esperadas en el municipio de Tecolutla es la reapertura de las playas, el cual inició desde este lunes 17 de agosto. Al cambio del semáforo de riesgo de ropa naranja, el ayuntamiento de Tecolutla, que encabeza Juan Ángel Espejo Maldonado, informó a la ciudadanía y visitantes de las actividades permitidas para la nueva normalidad, las cuales incluyen una apertura controlada y con reservación del 50% para hoteles, restaurantes y playas de su territorio. El alcalde destacó la importancia de trabajar en conjunto para lograr proteger tanto a nuestras familias como al turismo y que será indispensable el cumplimiento de las medidas preventivas, además de que no se permiten sombrías de renta en playas para evitar aglomeraciones. De esta manera, la operación de dichos comercios podrá seguir adelante en el porcentaje mencionado, reactivando la economía en el municipio. Asimismo, como medida preventiva, se continúa con el horario que se ha aplicado durante esta contingencia de venta de bebidas embriagantes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Incrementan los casos de COVID-19 en Gutiérrez Zamora por no seguir los protocolos del sector salud. Hasta el día 17 de agosto del presente año, el municipio de Gutiérrez Zamora registró la cifra de 40 casos confirmados por COVID-19, 4 defunciones, 2 sospechosos, 5 activos, 14 negativos y 18 recuperados. Información publicada por la Secretaría de Salud Federal. Pese que la Policía Municipal realiza constantes recorridos para exhortar a la ciudadanía, porten las medidas preventivas, la mayor parte de la ciudadanía sale al centro de la ciudad sin ninguna protección, siendo la falta de sensibilidad por parte de algunas personas. Comité Pro Turismo de Tecolutla Trabajará de la mano con las autoridades municipales, en beneficio de sus familias y los visitantes. Comité Pro Turismo de Tecolutla Trabajarán de la mano con las autoridades municipales, en beneficio de los visitantes y sus familias. Muchas personas que se equilibraron a las acciones del gobierno municipal, porque dijeron que tenemos entendido que una cuarentena dura 40 días. Nosotros estuvimos aproximadamente confinados. Pero eso sí, hay que reconocer la astucia que tuvo el presidente municipal para que en primer lugar, para proporcionar en la bebida algunos alimentos para que las clases más desprotegidas tuvieran a retirarse la boca. Dos, se crearon los empleos temporales para que la gente tuviera recursos. Entonces, es para nosotros que nosotros estamos establecidos, tenemos nuestros establecimientos comerciales, ¿Qué es lo que vimos? Pasamos una situación económica muy, muy difícil. No hubo semáforo, sabemos nosotros que esto se cerró desde el 20 de marzo y se empezó a rehabilitar hasta estos días. Estábamos trabajando hace 15 días todavía con el semáforo rojo, aunque podemos los establecimientos comerciales tragar a un 25% de la capacidad. Claro, con reservación, se estaban las playas cerradas, muy adecuadamente se daba el mensaje de protección civil, pero con muchas personas a veces nosotros no recapacitamos del beneficio o perjuicio que nosotros podemos tener a un traje de este club. ¿Qué es lo que se implementó? Se implementaron brigadas para que vinieran a darnos cursos, capacitación de parte aquí del Ayuntamiento, para empezar a enfocarnos a una pronta normatividad al regreso del trabajo. Gracias a Dios, gracias a las autoridades, estamos aquí trabajando hoy por hoy y junto con la plataforma que se está manejando, nosotros enfocamos todos los servicios que podemos brindar para que esto sea beneficiado. Y Tecoluta, Tecoluta en general, se ha fortalecido y los turistas que nos ven sepan que estamos con los brazos abiertos para recibir. Por último, un mensaje a los turistas que desean ingresar aquí al municipio de Tecoluta. Tecoluta siempre los recibe con los brazos abiertos y esperamos nosotros que hoy más que nunca nos visiten, pero sepan que en Tecoluta estamos elegidos sobre la enorme normalidad y estamos esperados, afanosos. Desgraciadamente con las vacaciones se están acabando, las clases ahora van a ser en línea, pero Tecoluta hoy por hoy está recibiendo más turistas porque tenemos buenas autoridades, buen servicio y tenemos la capacitación que necesitamos para recibir a todos. Y sobre todo, que los turistas también respeten los reglamentos, los protocolos que se les soliciten. Las direcciones municipales de Protección Civil, Ecología y Medio Ambiente han redoblado esfuerzos en la preservación del cangrejo azul, realizando rutas de vigilancia sobre la carretera federal 180 desde la comunidad de Riachuelos hasta Casitas, el cual inició la veda de esta especie desde el pasado 15 de agosto, culminando hasta el día 30 de septiembre. Cabe mencionar que el ciclo reproductivo del cangrejo azul depende de los patrones del tiempo y fases lunares, donde las hembras comienzan su recorrido al mar para desovar, teniendo que cruzar la carretera, de ahí la importancia de su cuidado. El Ayuntamiento de Tecoluta hace un llamado a la ciudadanía a sumarse a esta campaña de cuidado del cangrejo azul, respetando las zonas donde realizan sus madrigueras, teniendo cuidado al transitar de noche por la carretera, no destruyendo su hábitat y principalmente no capturándolas, en su periodo de desove durante la temporada de veda. En la entrevista de hoy con el alcalde de Tecolutla, Juan Ángel Espejo Maldonado. Hola amigos de su página Nueva Visión, en la entrevista de hoy nos encontramos con el alcalde de Tecolutla, Juan Ángel Espejo Maldonado. ¿Cómo está alcalde? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Coméntenos las acciones que vienen realizando en el tema de COVID, hemos visto que se han tomado fuertes medidas en el municipio desde el inicio y ahora con la reapertura al turismo. Pues sí, efectivamente, siempre le hemos dado prioridad a la salud. Iniciamos poniendo un módulo en la entrada para evitar el acceso de algunas personas, pero en este momento ya estamos en semáforo naranja y pues tenemos que apoyar también la parte económica y estamos cumpliendo para que todos los comercios de aquí, del municipio, pues tengan acceso con el turismo y pues ahorita estamos trabajando a partir del día de hoy al 50%. ¿Qué quiere decir? Que todos los negocios, no solo hoteles, también restaurant, también palapas, van a poder recibir en un 50% de su capacidad a los visitantes para que exista esa derrama económica. Alcalde, ¿ha habido rezago en el municipio de Tecolutla? ¿Hemos recorrido parte de las comunidades y nos hemos percatado de que hay mucha obra pública y muchas acciones? Coméntanos, ¿existía un rezago en Tecolutla? Sí, desgraciadamente así era y gracias a Dios vamos acabando con ese rezago. Desafortunadamente por los tiempos no alcanzan para todo, porque sí era un rezago de muchos años, pero vamos poco a poco saliendo adelante. Nos hemos dado mucha prioridad al tema de la educación en cuanto a infraestructura, como son los domos, donde le hemos dado mucha prioridad y hoy en día muchas instituciones educativas donde cuentan con un gran número de estudiantes, pues ya están contando con un domo. Aparte del mantenimiento, que también es parte de este tema, mantenimiento de la infraestructura de estas escuelas y donde también hemos avanzado con gran fuerza. En el tema del mejoramiento de las vías de comunicación. Sí, también, al igual que la educación, pues los caminos, siempre las reuniones con la gente de las comunidades era una solicitud, era una prioridad, sus caminos, y hemos hecho bastante obra, tanto en rehabilitación como en concreto hidráulico, donde algunos caminos de concreto hidráulico, pues hemos realizado gestiones con las diferentes dependencias del gobierno y otras han sido con recurso del municipio. Entonces, ustedes pueden ver como caminos que tenían años olvidados, como el tramo, por ejemplo, del Negro a Cruz de los Esteros, que ya cuenta hoy en día con más o menos 3.2 kilómetros de concreto hidráulico. También en el tramo que va para Huaytepec, ya se lleva un poco más de 2 kilómetros y medio también de concreto hidráulico. Igual en el tramo que va de La Libertad hacia Pino Suárez, es otro tramo ya con concreto hidráulico, más o menos 1.4 kilómetros para Boca de Lima. También vamos echando concreto hidráulico por etapas, cada año lo venimos haciendo, y este año en unas dos semanas estaríamos iniciando una tercera etapa de concreto hidráulico para mejorar esas vías de comunicación. Y en otros lados también como el tramo que va hacia Paso Real, también por ahí estamos con concreto hidráulico. Y aparte las rehabilitaciones en grabados que hemos hecho en varias zonas, como para Fuerte de Anaya, hacia la zona también de Boca de Lima, Vista Hermosa, el aguacate también y otros tramos como el mismo de Paso Real, Paso Hidalgo, hemos tratado de abarcar el 100% de nuestras comunidades. Por último, algo que desea agregar a nuestra audiencia. Nada más decirles que vamos poco a poco trabajando, resolviendo todas las necesidades prioritarias, atacando todos los rezados que tenemos, y que primeramente Dios los vamos a estar terminando, y que sabe nuestro municipio, que cuentan con su presidente municipal, y que estamos ahí a la orden. Bueno amigos de su página Nueva Visión, esto fue la entrevista de hoy. Muchas gracias. Miembros de Clubs de Bochos llevan ayuda a municipios de la Sierra del Totonacapan. Club de Bochos Cachiquín Bolch y Azteca Chopper llevan su primera ayuda a municipios de la Sierra del Totonacapan, donde recientemente entregaron ropa y comida a familias que perdieron su hogar por las fuertes lluvias del pasado 8 de agosto. Pese que en ese momento el camino principal al municipio de Mecotlán se encontraba obstruido, no impidió que llevaran la ayuda en ese mismo municipio. Posteriormente visitaron el municipio de Coyutla para brindar atención médica a las familias. Luis Ervin Castillo Rosales expresó que en próximos días volverán a llevar ayuda humanitaria a demás municipios de la Sierra del Totonacapan. Cierran puertas del Banco del Bienestar por contagio del COVID-19 en Papantla. Previamente ciudadanos denunciaban a través de las redes sociales la aglomeración de personas que realizaban trámites y cobros en el Banco del Bienestar, no llevando a cabo las medidas preventivas sanitarias por el COVID-19, ocasionando el contagio del virus en una empleada de la institución. En las imágenes se aprecia cómo se formaban largas filas para entrar al banco, donde algunos beneficiarios señalan que tampoco les aplicaban gel antiséptico en la entrada, así como la toma de temperatura. Todo esto pudo haber originado el contagio del virus dentro de la institución, optando por cerrar sus instalaciones, poniendo en cuarentena al resto del personal. Ahora los beneficiarios de estos programas tendrán que dirigirse a Poza Rica, mientras que teculuteños y zamoreños tendrán que trasladarse hasta Martínez de la Torre para realizar sus respectivos cobros. Los operativos de concientización sobre el uso de cubrebocas y desinfección de unidades de transporte público continuarán en los próximos días, pues en Martínez de la Torre aún está considerado dentro de los municipios con nivel de riesgo máximo por COVID-19, informó el director de Protección Civil, Alberto García Guzmán. Asimismo, expresó que esta semana el filtro sanitario estará ubicado sobre el bulevar Alfinio Flores, donde personal del ayuntamiento recuerda a la población que el uso de cubrebocas es obligatorio y elementos de protección civil desinfectan las unidades de transporte público. La primera patente de vacuna de COVID-19 China aprobó la primera patente en su país de una vacuna para el coronavirus que podría ser producida en masa en un periodo de tiempo breve, según informaron medios locales el pasado lunes. La vacuna llamada AD5N-CoV utiliza un virus debilitado del resfriado común, un adenovirus tipo 5, para introducir material genético del nuevo coronavirus dentro del cuerpo humano. Fue desarrollada por el Instituto de Biotecnología de Pekín y su objetivo es entrenar al cuerpo a que produzca anticuerpos que reconozcan la proteína en forma de lanza del coronavirus SARS-CoV-2 y lo combatan. La prensa local asegura que provoca una buena respuesta inmunológica en ratones y roedores y puede inducir al cuerpo a producir una fuerte respuesta inmune celular y humoral en poco tiempo. La historia, cansada de creer, se repite. Es un adagio muy, muy repetido. Hace 15 años se filtró en la televisión en cadena nacional un video en donde René Bejarano, en ese entonces coordinador de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, gobernado por Andrés Manuel López Obrador, recibía fajos de billetes que metió en una maleta y al no caber, pues también utilizó los bolsillos de su saco y hasta el pantalón para guardar todo el dinero. Bueno, hoy, en las noticias también, pero ahora en las redes sociales, vemos cómo se filtra un video que supuestamente sería parte de las investigaciones de la Fiscalía General de la República, en el caso de Lozoya, que es un buen distractor ante tantos problemas que hay por el COVID, por los economía caída, etcétera. Parece que a México no le falta de qué preocuparse y al presidente Andrés tampoco. Y entonces vemos una historia repetida. Un video que realmente no demuestra gran cosa. Son unas personas recibiendo dinero, fajos de billetes, que colaboraron en el Senado, que son cercanos a exfuncionarios del gobierno de Peña Nieto, pero que el video es en sí una inducción a ciertos juicios populares más que jurídicos. Hablamos que ver hasta dónde llega el circo, que no hay pan, para darle al pueblo mexicano. No olviden compartir su noticiero 10 a 10 de Nueva Visión. Hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias.